Bueno, vamos a ir en vivo a Margarita Belén, una localidad que viene siendo noticia, tristemente, ¿no? Esta semana, por el siniestro vial que ha ocurrido, pero ahora es por otra cuestión. Exactamente, está Juan Alba. Juan, te escuchamos adelante. Buen día. Buen día, Guille, Natalí. Muy buenos días también para toda la audiencia. Y sí, lamentablemente, nuevamente es noticia Margarita Belén y nosotros nos encontramos en este lugar. Pero en este caso ya por un árbol, un histórico árbol, un timbó, que muchos vecinos lo conocen y tienen mucho cariño por este árbol, porque desde el Consejo Municipal han lanzado lo que es una resolución para que destruyan este árbol, porque está en el camino de una construcción de lo que sería una especie de avenida, que están construyendo justamente esta avenida, lo más rápido posible la idea de la construcción, para que se realicen sobre esa avenida los carnavales de aquí, de Margarita Belén. Resulta que cuando comenzaron con la construcción de este pavimento, no tomaron en cuenta que más adelante se iban a encontrar con este árbol, por ejemplo, que les está mostrando cámara a Lexi. Un histórico árbol, un timbó, que cuando han tomado la decisión de destruirlo, los vecinos, al enterarse obviamente de esta información, se han indignado, se han acercado a este lugar, incluso en el momento cuando la topadora llegó para destruirlo, los vecinos se acercaron e impidieron que esta destrucción se realice. La historia comenzó, bueno, porque una jueza ambientalista de la ciudad de Resistencia tomó cartas en el asunto, se enteró de la situación y realizó la denuncia aquí en la comisaría de Margarita Belén. Una vez realizada la denuncia, desde la comisaría llamaron al juez, juez de paz de aquí de la localidad, quien dijo, cesemos con esta destrucción, paremos un poco y veamos cuál es la intención o por qué se lo quiere destruir a este árbol. Así fue que el trabajo justamente que ha estado realizando José Luis, el juez de aquí de la localidad, que hace un rato nada más, muy amablemente nos ha atendido a nosotros y nos contó un poco la historia de este árbol. Como lo decía recién, un histórico árbol que tiene hace muchísimo tiempo aquí, de hecho mucho más antes de que comiencen las construcciones del pueblo, en este lugar había muy pocas casas y este árbol ya estaba en este lugar y el cariño de los vecinos obviamente que es doloroso tener que destruirlo. Muchas historias, mucha gente que cuenta que ellos cuando iban a la escuela pasaban, siempre se quedaban bajo este árbol, incluso muchos jóvenes que se quedan a tomar tereré bajo este árbol y esto hace que impidan que desde la construcción que están realizando este pavimento lo destruyan. Se ha logrado parar, recién el juez nos decía, chicos, se ha logrado parar con la destrucción de este árbol la verdad que a minutos, ¿no?, porque ya habían venido las topadoras, ya estaba todo listo para destruirlo y gracias al trabajo que han comenzado a realizar desde la justicia han parado la destrucción de este árbol. Hasta ahora lo que se ha dicho desde el Consejo Municipal es que van a tratar de volver a ver la situación y podrían hacer que el pavimento, justo cuando llegue con el árbol, tome otro rumbo y así no lo destruya. Juan, estamos hablando de una obra que indudablemente significa un avance para la ciudad, pero vemos en ciudades como Asunción o en posadas, en misiones, hay calles que tienen, respetan tanto los árboles, que son calles que tienen árboles en el medio. Es decir, hacen el pavimento casi todo alrededor del árbol, pero al árbol no lo tocan por nada. Me imagino, bueno, que la decisión, ni cuando se supo que este árbol iba a ser derribado, los vecinos se opusieron a esta decisión. ¿Está garantizado que no lo van a hacer o todavía está en discusión eso? Bien, el juez recién nos decía, ¿no?, que todavía está en discusión, pero desde lo que es el Consejo Municipal han dado por lo menos un brazo a torcer porque no tomaron, al momento de tomar esta decisión, no se imaginaron de la dimensión de la información, porque incluso esta noticia, chicos, ha llegado a lo que es medio nacional, ha llegado a todo el país la destrucción de este árbol. No se imaginaban ellos que esto iba a ocurrir, no se imaginaban que la ciudadanía se iba a oponer a que lo destruyan. Entonces han avanzado prácticamente con esa resolución y con la obra incluso, porque la obra está a metros de este árbol. Si no se hubiera actuado a tiempo, esto ya no hubiera estado este árbol y esto hubiera sido todo una avenida, todo un pavimento. Y otro caso más y otro dato que nos aportaba recién el juez es que por ley, por cuadra, debería haber como máximo o mínimo 12 árboles. En caso de que si se destruyera este árbol, no quedaría ni siquiera un árbol y estamos hablando de aproximadamente 5 cuadras sin un árbol. Así que no solo el daño que le perjudica a lo emocional por los vecinos, sino también al daño ecológico que representa la destrucción de este árbol. Nosotros recién estábamos bajo la sombra, ahora no podemos estar porque hay mucho barro, pero si vos te pones bajo la sombra, realmente la temperatura es diferente a la que es bajo el sol. Y esto es otro del mensaje que tratan de dar los vecinos, la importancia de cuidar el medio ambiente. Fácilmente, fácilmente se lo puede esquivar o se puede hacer, como vos decías recién, como en otras provincias, que queda el árbol en el medio de la avenida. Quedaría, incluso te digo, Guille, realmente hermoso. Si lo esquivan, le hacen un parquizado a la vuelta del árbol, quedaría hasta, con algunos bancos, quedaría para que vengan a sentarse a tomar el telereo mucho más tranquilo los vecinos. Pero bueno, la idea desde un principio fue destruir al árbol lo más rápido posible, que avance la obra lo más rápido posible, para que así el carnaval se pueda realizar lo más rápido posible también. Porque ahora, al estar para la obra, los carnavales, por lo menos en este lugar donde tenían idea de realizarlo, no se va a poder realizar. Así que la verdad que una mala decisión, obviamente, que han tomado al avanzar con esta obra y no se imaginaban de la importancia que tenía este árbol para los vecinos, que incluso ahora tiene que estar interviniendo la justicia. Qué lamentable, ¿no? Es un árbol enorme. Esto habla de los años que tiene allí y ahora lo insólito del motivo. Para hacer el carnaval quieren tumbar el árbol. Es una cosa que no tiene explicación, realmente. Y lo indignante también, Guille, es que si la gente no se manifestaba, o si esto no tomaba, no sé, no tenía cobertura provincial, nacional, si no se reflejaba en los medios, el intendente iba a avanzar con esto. Y es una imprudencia. O sea, hablan del cuidado del medio ambiente y están queriendo cortar un árbol que tiene historia. Es realmente muy contradictorio lo que hacen algunos funcionarios. Juan, la obra está paralizada por el momento. La obra se encuentra paralizada, incluso están las máquinas todavía aquí paradas. La obra ha llegado a muy pocos metros del árbol. Allí vamos a ver si Alexi puede girar la cámara para mostrarle hasta dónde ha avanzado la obra. Y las máquinas, incluso los trabajadores también, que están a la espera de ver cómo va a continuar esta historia para ver si van a seguir trabajando o no. En principio, lo que nos decía el juez es que se puede seguir trabajando, se puede avanzar con la obra, pero esquivar el árbol, no destruirlo. Bueno, cuando yo le consultaba por qué han tomado esta decisión, porque a ver cuál es la lógica que tienen ellos para destruirlo, se han refugiado en lo que ha sido una recomendación desde un organismo ambientalista que este organismo recomendó en caso de ser necesario quitar el árbol del medio. Entonces, tras eso se ha refugiado el Consejo Municipal que ha tomado esta decisión. Pero desde el INTA desmienten totalmente y obviamente están indignados ante esta decisión. Recién el juez que nos atendió nos decía, yo me comuniqué con los ingenieros que han dado o que han recomendado eso de destruir el árbol. Y ellos decían, no, a ver, si tiene esa importancia, obviamente no se lo puede destruir al árbol, dice, no es necesario. Entonces, tras comunicarle esto al Consejo, el Consejo ahora nuevamente va a rever y va a ver cuál es la situación para ver si pueden o no avanzar con la obra y esquivarlo, como esa es la idea, desde la justicia y también de los vecinos. El árbol está un poco maltratado. Sí, porque en primero se decía que el árbol estaba bastante maltratado, pero, a ver, está maltratado por justamente el daño que le están realizando al hombre. Por naturaleza propia el árbol no llegaría a esa instancia y además tiene mucha historia estando de esa manera en cómo está. Claro, claro, qué bárbaro. Bueno, gracias, Juan. No, por favor, chico, hasta luego. Hasta luego. Continuamos con Informativo Federal. Somos el primer canal de noticias desde el interior del país. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal. Somos periodismo con historia. Transmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Desmite desde el histórico Chalet Rapacioli. Resistencia. Chaco. Norte Grande Federal.